Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chico de trencitas? Muy bien, ¿y tú? ¡Son extensiones! Bien, no tan bien como tú, ¿cuál es tu nombre? Jorge Luis Trella Sorbeoso. Jorge Luis. Jorge Luis, ¿es primera vez que vienes a un casting, Jorge Luis? Bueno, es la tercera vez que yo vengo al casting, pero es la primera vez que yo paso el filtro. ¡Guau! ¿Cómo te sientes dentro de este set? Lleno de luces, llenos de camarógrafos y delante de nosotros. Bueno, yo me siento normal, yo no tengo nervios ahorita. Muy bien, ¿tú eres peruano o estás haciendo muy bien la imitación del cantante? Así es su ojo del cantante y así es su dejo de él. Yo ya estoy que le imito al artista. Ya, claro, ya me encanta, su dejo de él, ya sabía que eras peruano. Y, Jorge Luis, ¿quién te ha escuchado hablar como el artista y te dijo, anda, yo soy tu oportunidad? Bueno, te soy sincero, un montón de gente por mi casa me ha escuchado cantar como este artista, pero... ¿Chiveas como el artista por tu barrio? Así es, ellos ya me conocen como Arcángel la Maravilla. Arcángel la Maravilla. ¿Dónde es tu barrio? Yo vivo en Villavista. Villavista Callao. ¿Cómo diría Arcángel? ¿Chimpún? Chimpún Callao. ¡Qué buena! ¡Vellavista la Maravilla! Claro que sí. Muy bien, Jorge Luis, ¿ya has cantado como el personaje en alguna ocasión en Villavista? Bueno, la verdad que es la primera vez que yo estoy parado en un escenario. La única vez que pude cantar con micrófono y frente a tanta gente fue en un quinceañero, nada más. ¿Y así normalmente siempre hablas así? Porque te sale bien. Muy natural, sí. No, pues la verdad, hubo mucha gente afuera que me decía que ya me parecía mucho este artista en la voz. Entonces yo dije, bueno, yo tengo la trenza, nos vamos a entrar de frente a hablar como este artista, ¿no? Me encanta esa actitud, Jorge Luis. A ver, ¿cómo hablas tú normalmente? Bueno, normal, yo hablo así, normal, como me estás escuchando ahorita. Muy bien, Jorge Luis, nos estás convencido dando así que te tuve que preguntar si eras peruano, porque tienes muy bien hablado como Arcángel. Claro que sí. Otra vez, entra el personaje. A ver, yo soy Arcángel la Maravilla. ¡Wow! Muy bien. A ver, y con tu voz normal, con tu voz normal. Yo soy Arcángel la Maravilla, ya tú sabes. Ya tú sabes, le sumo, ya tú sabes. ¡Wow! Y ahora como Arcángel. Yo soy Arcángel la Maravilla. Quiero hablar con Arcángel ahorita, Arcángel. ¿Qué monstruo tener a dos personas en un... Arcángel, cuéntanos, ¿quién te vio y quién te escuchó para que vengas al casting? Pues la verdad, como te dije hace un rato, un montón de gente me ha escuchado a mí cantar como este artista y me han dicho, oye, brother, te parece muchísimo este artista. ¡Wow! Ya te tienes que venir a este casting a intentar, porque la verdad que yo te veo igualito en voz y en físico. Yo quiero hablar con Jorge Luis y quiero preguntarle, ¿cómo ha hecho para caracterizarse, para venir al casting hoy? Pues la verdad, la verdad que recién la caracterización yo me la he hecho ayer. Me lo iba a hacer mi hermana, estas trenzas que son extensiones, pero bueno, no pudo venir. Y me lo hizo un amigo que es barbero, ¿no? Yo quiero hablar con Arcángel. Y me hizo las extensiones. Arcángel, Arcángel. ¿Y dónde has estado haciendo giras antes de venir al casting? Bueno, la verdad que... ¡Arcángel, dije! Arcángel, Arcángel. Sí, con Arcángel. Quiero hablar con Arcángel. Claro que sí, estoy hablando con Arcángel. Ya, a ver. Bueno, he estado haciendo giras por todo el mundo, la verdad. Yo soy un artista muy conocido, un artista mundial, a nivel mundial. Mayormente he estado haciendo giras en Europa. ¡Wow! Y últimamente he estado haciendo una gira por Estados Unidos, por Miami. ¡Wow, Arcángel! ¡Qué lindo! Jorge Luis, Jorge Luis, yo quiero hablar con Jorge Luis. Quiero preguntarte, Jorge Luis, ¿qué es lo que normalmente haces tú en tu día a día? ¿A qué te dedicas? Pues la verdad que yo ahorita estoy que me dedico a fotografiar. ¡Ajá! En unos días ya me voy a inscribir a un instituto para estudiar fotografía. Y bueno, también hago mucho deporte, ¿no? Fútbol, ¿no? Salgo a trotar y todo eso. Yo quiero hablar con Paolo Guerrero. ¿Puedes ser como Paolo Guerrero? ¿No? Bueno, la verdad que vamos a intentar, a ver, con Paolo, vamos a intentar. ¡Qué lindo! ¿Dónde has estado jugando últimamente? En la cancha. En la cancha. Oye, Jorge Luis, felicidades. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien armadito el personaje, ¿ah? Felicidades. Creo que sí. Y hasta el de Paolo. Hasta el de Paolo, en serio. Solamente me falta... ¡Guau! Jorge Luis, felicidades. ¿Esa es la primera vez que tienes un casting? No. Me dijiste acá en el set, sí. Sí, en la tercera vez, pero la primera vez que pasa el filtro. Nunca lo han dejado pasar el filtro. ¡Guau! Mira, ¿por qué no te han dejado pasar? Porque debe cantar muy mal. Y estás hablando como arcángel. Esa es una especie de Luis Miguel Arcángel. No, la verdad, este... A ver, ¿qué necesitamos para hablar como arcángel? Enséñanos. ¿Cuáles son? Bueno, lo primero es que tienes que poner el dedjo de puertorriqueño. Puertorriqueño. Lo segundo es que tienes que poner la voz muy ronca, porque arcángel tiene la voz así. Tiene la voz afónica, ronca. Y bueno, nada más. Para mí fue suficiente porque yo a este artista lo imito desde que yo tengo 12 años. O sea, que desde el año pasado. Tengo 18 años actualmente. ¡Guau! Eres un jovencito. Jovencito, muy bien. Bueno, me muero de ganas de escucharte, Jorge Luis. Dinos, por favor, quién eres y canta. Ok, yo soy arcángel po' la maravilla. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti. Entonces, mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me aprecieras, hombre. Si tú te vuelves loca por mí, ok, y yo me vuelvo loca por ti. Si, entonces, mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me aprecieras a mí. Ey, que me aprecieras a mí, me. Ok, que me aprecieras a mí. Que me aprecieras a mí, me. Que tú me aprecieras a mí. Oye, sé que tiene novio, que te trata bien. Pero no como yo, yo te trato así. Él te da buen sexo, a veces calor. Yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Me llevo a janguear, a la discoteca de otro planeta. VIP sin chequear maletas, yo te soy real. Esto yo no fue que dices muchas cosas y ninguna sorpresa. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti. Entonces, mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me aprecieras a mí. ¡Jorge Luis! Oye, a mí me ha gustado, me parece una imitación interesante. Y creo que si sigues pasando en las etapas, puedes ir mejorando. Yo quiero apostar por ti, yo te voy a decir que sí. Ale, muchas gracias. Sí, yo voy a decir que no. ¿Qué? Ah, por favor, ¿puedo cantar otra, por favor? Por favor, ¿puedo cantar otra? Se lo suplico, por favor. A ver, ¿cuál otra? En la siguiente vez, la siguiente vez que pases por el filtro. Espérate, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Convéncela, convéncela, Jorge Luis. Rico por siempre. A ver, rico por siempre. Tu canción, Ricardo. Vale. Yo soy Arca Alpa, la maravilla. Concéntrate, ¿ah? Aún tengo recuerdos de mi pobreza. Lindo tiempo, pero qué pereza. Dicen que palo doblado jamás se endereza. También dicen que el crono sueña nunca. Y es, fueron muchos los que a mí me traicionaron. Me hicieron frente y me desafiaron ya. Pero me encanta porque nunca la lograron. Es macabrón, es un saludo en los que se viraron. Hoy en día tengo tan pocos amigos que me siento y digo, Dios, bendiga a mis enemigos. A veces me encanta hacerle frente. Porque me siento muy inteligente. Al lado de ustedes yo soy como un profeta. Sé bien pa' dónde voy, mi destino es la meta. Jorge Luis de mi corazón. Yo voy a seguir con mi voto. Por favor, Ricardo. Por favor. Ay, Jorge Luis. Yo ya había dicho que no. Pucha. No te desanimes. No te desanimes. Lo único que te pido, no te desanimes. Vamos a seguir haciendo casting. Tal vez pule algunas cositas técnicas que Ricardo y Maricarmen por eso no te han dicho que sí. Y vuelve. Vale. Gracias. Suerte. Gracias.